¿Cuál momento viene tu regreso a Multimedios? Porque tú vienes de un momento difícil personal. Habías tenido una... Sí, la llamada de Mauricio fue como en septiembre. Entonces me dijo, como en un mes entras. Ok. Después, mi mamá, bueno, tenía cáncer. Le detectaron cáncer un año antes. El proceso fue muy rápido. Pero la verdad, yo no lo aceptaba que ella estaba enferma. Y dije, se va a curar. Negación. Ajá. Dije, se va a curar, va a salir de esta. Después, en octubre, ella se pone muy mal. Y fallece. Fue muy rápido. Fue muy rápido, la verdad. Es momento que yo dije, mi mamá va a salir del cáncer. No creo que... Es algo como que te... Dices, no me va a pasar a mí. Y ella se fue un 22 de octubre del 2014. ¿Recuerdas qué es lo que platicabas con tu mamá? Digo, acerca de tu regreso a Multimedios. Digo, sé que fue demasiado rápido. A lo mejor no hubo tiempo de asimilar la enfermedad que ella tenía y lo que podía pasar de manera tan repentina. Estaba muy contenta. Ella sabía que yo iba a regresar a Multimedios. Y estaba muy contenta. Me decía, no quiero llorar. No llores, no llores. No queremos que llores, pero es un tema que clarificamos. Ella estaba muy contenta que yo regresara porque sabía que... A mí me gusta todo esto. Mira, no queremos... No queremos... Ya entendimos. No queremos tocar ahorita temas sensibles. Preferimos verte feliz, contenta. Te ves guapísima. Gracias. Y este... Vamos a otros temas. Tema de... Ninjarín. ¿Te parece si hablamos de él? Ay, voy a llorar más. No. Vamos a hablar de tu regreso a Acábatelo, ¿sí? Ok. ¿Cómo te sientes en tu regreso a Acábatelo? ¿Lo ves algo diferente? ¿Había otro productor? Estaba Goyo Ortiz y creo que hubo también ahí rencillas porque Goyo entra y empieza a hacer una revolución a cambiar todo el formato de lo que era Acábatelo y por ahí hasta los fans le querían rayar el carro. Le vino bien, ¿eh? Lo que sea de cada quien antes de que respondas, le vino muy bien Acábatelo este orden. Muchos aprendieron y no me vas a dejar mentir lo que es la disciplina en televisión a tan temprana edad. Yo no supe la diferencia de... ¿Qué lambiscón eres, Adrián? Es nuestro productor, tengo que hacerlo. No, yo entré y estaba Goyo. Yo no sabía qué era ser indisciplinados, qué era ser disciplinados porque la nueva era yo. Pero con Goyo sí era seguir una pauta, seguir un orden. No supe yo cómo era trabajar con Raúl hasta ya después que ahorita está con nosotros. Había cómo compararlo. Sí, no sabría cómo compararlo.